En el Teatro Británico se está presentando la obra ganadora del último concurso de dramaturgia peruana Eres tu pequeño, es una comedia que nos hace reflexionar sobre los problemas que puede tener una familia cómo salen adelante y cómo a veces hay que dejar el pasado de lado para que la familia se mantenga unida Encuentro con Alberto Herrera para hablar un poco sobre esta obra tan interesante. Alberto, bienvenido a Metrópolis, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por tu invitación ¡Pancho! 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 ¡Francisco Rodríguez! ¡Pancho! ¡Pancho! Tu hija me está faltando respeto Esta es una familia aparentemente normal, mucha gente de público se ha identificado con los personajes pero empiezan a ocurrir cosas, ellos han perdido a un hijo hace 10 años y de alguna manera este hijo regresa o piensan que ha regresado y ahí es donde empieza el conflicto de lo que ellos quieren creer y de lo que es la realidad y se dan con que empiezan a descubrir también sus propias realidades recordando el pasado Así no vamos a llegar a ninguna parte, por favor, tranquilízate, tita Vergelia, ¿qué te dijeron? ¿Es él? ¿El pequeño? Sí ¡Ay no, no puede ser! ¡Mi hijo! ¡Mi hijito! Sí, mamá, mi hijo, tu hijito Omar, cuéntame un poco, ¿qué ha sido para ti el enfrentarte como actor a esta propuesta? Bueno, siempre cada obra nueva es un reto, ¿no? Es un proceso distinto es trabajar con gente nueva, con un director nuevo, siempre implica como adaptarse como enfrentarse a una nueva forma de entender el teatro, de contar una historia y en este caso en particular es una obra tan peculiar, tan difícil de ubicar en un género porque tú dices, ok, voy a hacer un drama, o hago una comedia, o hago una farsa, o un absurdo entonces uno se ubica más fácilmente en el estado de ánimo, en la situación que tiene que interpretar Ah, entonces sí te contó Sí, sí me cuenta ¿Y qué te contó de Australia? Que le estaba pasando muy bien, que era feliz, tenía un gran trabajo Trabajaba en un lucero Eso, un lucero, ¿no le digo? En la cocina Esta comedia es muy divertida a lo largo de toda la historia pero al final es desconcertante realmente, ¿no? O sea, dices, pero ¿cómo? Y si estaba todo caminando tan bien y de pronto sucede algo que hace que se quiebre ese esquema natural de la comedia, ¿no? Vengan a ver este Eres Tu Pequeño al Teatro Británico de lunes, perdón, de jueves a lunes a las 8 de la noche Es una comedia que termina en drama es una comedia que te divierte, que te entretiene que termina en un lugar en el que te haces preguntas en el que te deja pensando sobre tu familia tus vínculos con tu madre, tu hermana, tu padre sobre las relaciones familiares y de verdad se van a divertir un montón traigan a su mamá, a su papá, a sus hijos porque de verdad si tienen preguntas que hacerse como familia si tienen fantasmas que resolver aquí los van a poder ver divertidamente y riéndose pero se van a llevar una posibilidad de pensar de cuestionarse un par de cosas que seguramente a todos nos van a interesar Gracias, Omar Aquí, gracias Te dejo para que puedas prepararte Gracias 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 Gracias